Viva la flor de La Habana, simpática, rica y galana, y su capataz gallego, magnífica manufactura. Joyas puras desde luego, desprendida industria azuleana, de aquella era azuleana, fames un sello, más pura, la fábrica flor de La Habana. Joyas puras desde luego, desprendida industria azuleana, de aquella era azuleana, fames un sello, más pura, la fábrica flor de La Habana. Fueron del sur y afamado, simpática, rica y galana, sus tabacos sabrosones, magnífica manufactura, ya que en sus bodegones, estrendida industria azuleana, estaban bien madurados, y su fames un sello, más pura, la fábrica flor de La Habana. Ya que en sus bodegones, estrendida industria azuleana, estaban bien madurados, y su fames un sello, más pura, la fábrica flor de La Habana. Un día en el Saladillo, simpática, rica y galana, ahora le grabé mi antojo, magnífica manufactura, al brindarle un cigarrillo, emprendida industria azuleana, empezó a picarme loco, y su fames un sello, más pura, la fábrica flor de La Habana. Al brindarle un cigarrillo, emprendida industria azuleana, empezó a picarme loco, y su fames un sello, más pura, la fábrica flor de La Habana. Tuvo la flor de La Habana, simpática, rica y galana, por su gran exquisitez, magnífica manufactura, por su aroma y gusto, pues, emprendida industria azuleana, una bien ganada fama, fames un sello, más pura, la fábrica flor de La Habana. Por su aroma y gusto, pues, emprendida industria azuleana, una bien ganada fama, fames un sello, más pura, la fábrica flor de La Habana.